En otras ocasiones por ahí estos partidos se perdieron. Entonces hoy el equipo se mostró una solidez, no han creado ni siquiera una situación de gol ellos y bueno, eso es muy muy positivo, ¿no? Rescato también la actuación de Darío Cardoso que debutó en los 17, el debut de otro chico como es Agustín Alves. Bueno, Andrusita que es misionero. Son cosas positivas que suman este camino que venimos andando. Lo malo de esto nada más es que nos perdimos la posibilidad de estar en la punta y bueno, lo que estuvimos enfrente. ¿En cuanto al juego crees que se perdió un tiempo? ¿En cuanto al juego? Pues no creo que se haya perdido, simplemente no salimos nosotros a arriesgar mucho tampoco porque como venimos lo importante era sumar y estar en la pelea, obviamente, ¿no? Pero bueno, no se encontraron por ahí las variantes en el primer tiempo que tuvimos en la segunda y bueno, con el ajuste en el segundo tiempo tuvimos más situaciones pero lamentablemente no se pudieron completar, ¿no? La confianza del equipo de atrás a pesar del empate de hoy, los dos triunfos en las fechas anteriores. ¿Cómo se sigue trabajando esto para que potencie más al equipo? No hay que bajar primero que nada, no hay que bajar la intensidad, seguir insistiendo con lo que se ven haciendo, las diferentes opciones de juego que tenemos con los diferentes jugadores y obviamente buscar nivelar a todos los jugadores a un mismo nivel, ¿no? Pero bueno, en lo anímico el equipo está bien y está motivado y obviamente más entusiasmado que nunca por cómo no fueron los últimos partidos. ¿Cuál fue? ¿Pudo infederarle al equipo? Pudo ser porque Goethe obviamente tiene mucha más experiencia que Darío, pero bueno, Darío ha cumplido con la expectativa y estoy muy contento con su rendimiento. Pero lamentablemente Mauro Goethe tuvo un problema atrás en el tendón y bueno, lo vamos a tener fuera. ¿Faltó peso ofensivo o vos querés que el equipo en línea general estuvo bien? Yo creo que estuvo bien el equipo. Se mostró, como te decía al principio, se mostró ordenado, se mostró concentrado, manteniendo el cero y no permitiendo que se cree en una situación de gol, ¿no? Por ahí también lo mezquino del equipo rival y el hecho de amontonar tanta gente en la zona defensiva, obviamente también falta, ¿no? ¿Sabías que te iban a enfrentar con un rival tan amarrete? Sí. ¿Sirve este punto de local? Sí, sí, sí. Sirve porque nos permite a ellos estar en primero, así que no sean despegados, seguimos con la misma posibilidad y hoy te lo firmo, ¿no? Jugando así, al final hablamos de quién llega más lejos, este equipo lamentablemente no creo que pueda aspirar a algo jugando de esa manera. Pero bueno, esas son decisiones de su gente y de su entrenador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!